y bueno amigos esta es la continuación del otro vídeo que ya habían visto ahí les estoy mostrando que hay una pequeña área de para hacer ejercicio es la que les decía para todas personas que sean nuevas ajenas a este canal este canal se trata de regular las calles de morelia ahora estamos mostrando las canchas de este muchas gracias amigos a todos que se que me dejan su comentario su like ya saben gracias por apoyar estos vídeos y ahorita vamos a ir del otro lado de las canchas para que vean ahí están los pequeños que os y quitos ahí está el río que les digo por eso es que está ese puente ahorita pues está bien seco pero en las lluvias o así si hay agua este si hay de repente hay muchos de repente más o menos pero si se necesita están esos pequeños que os quitos amigos también y ahí están las canchas miren todos ahí me quise dar una vueltecita para que ustedes más o menos las vieran y todo miren hay varios hay varios kioskitos de ese lado amigos de aquel lado casi y no hay kioscos pero de este lado sí y también hay como una pequeña área de juegos está un poco descuidada pero bueno hay una área de juegos y quise darles ese tour miren para allá para que más o menos vieran todas las canchas y todo miran ahí está otro kioskito también les digo que pues aquí vienen a jugar muchos equipos yo siento que mucha gente no me ha tocado ver la verdad para no ser de echarles mentiras pero yo creo que si hay gente que se junta y hacer una comidita o algo y así está donde está pues muy a gusto de banquitas y todos miren ese es el área de juegos le está un poquito escuela pero si hay área de juegos también para los niños y así pero es que más que más área de juegos quieren que miren todo el campo que hay para que jueguen verdad si está su pequeña área hay una cancha de básquetbol también está miren toda esa parte de ahí está la cancha de básquetbol también por si alguien ahí no le gusta el fútbol va ahí se puede echar ahí una de básquetbol también ahí venimos de ya miren a de hasta allá allá está la otra cancha la grande que les mostré hasta y hasta el fondo está esa cancha encerrada la primerita mire ahí se la estoy señalando para que vean de dónde venimos y para que vean que si está grande aquí el lugar miren ahí les estoy mostrando y si amigos seguimos aquí con estos vídeos se los quería mostrar todo al igual yo sé que a lo mejor hay unas personas que puede ser que no les guste tanto el vídeo verdad porque pues son simplemente son las canchas pero de verdad hay personas que no sé que les recuerdo les dan muchos recuerdos o jugaron aquí o así entonces yo sé que les va a gustar este vídeo miren allá también se ve otro que es quita el fondo ya para ella ella es como el tope son todas las canchas pero ahí me voy hasta casi hasta el final para que vean todo todo lo que es este estas canchas es cuauhtémoc ahí están pues como las para lo de las porras y así para lo de los jugadores también cuando están jugando y todos no estén en el mero sol miren todo lo fíjense todas las canchas que son miren hasta ahí hasta el fondo se ve el letero del sam mire mire también llevamos hasta ya miren se ve el letero del sam por ahí está la placita que ya les he bueno creo que en el siguiente vídeo se las voy a mostrar porque ya lo tengo ahí tengo un recuerdo para que no se lo pierdan para que no se pierdan los vídeos amigos porque hay continuaciones y todos y todo perdón entonces no se pierdan los vídeos amigos estén al pendiente aquí del canal vamos a estar subiendo lo más seguido que se pueda miren ahí esos puestos ahí venden aguas venden churros venden este gator es venden de todo y tus golosinas pues y refrescos y así para hidratarte porque la verdad si yo si es un buen de sol miren ahí es en la tardecita y se está pegando al suelo algo duro miren todas las canchas que no me gusta está bien grande y es el centro deportivo todas esas canchas de ahí miren nomás para que ustedes vean juegan un buen de equipos y así que veces cuando de repente me salgo en la bici así de repente es el fin de semana me queda ver uno que otro partido pero un rato no mucho se están entretenidos sobre sí que ahí hay uno se divierte tantito también y ahorita se ven las redes les decía que esté como se llama que era un fin de semana entonces pues allá por ahí este estaba en las redes y por eso para los que vengan del otro vídeo para los que no pues ya saben que por eso miren de este lado yo creo ya limpiaron porque se diga no no se ve tanta basura ni nada porque si limpian amigos de verdad sí 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 limpian me consta eso yo también yo he visto cuando hay este porque lo que antes iba a correr ahí le daban mantenimiento hacia las canchas al pastito y todo lo regaba no lo estaban cortando también me tocó ahí por ahí si miren entonces aquí seguimos cierto vamos de hecho también vamos a ir a las otras canchas que están cercadas también para que ustedes las conozcan o también las vean creo que bueno en sí creo que aquí las canchas no han cambiado mucho yo los veo casi iguales no sé si miren aquí les quiero hacer otra toma todo esto de aquí para que vean pues y este no han cambiado mucho entonces este si acaso yo creo que han puesto lo que son este para que no te dé tanto el calor eso esa parte de creo que si no yo recuerdo como que no las tenían antes pero no sé la verdad miren ahí se ve el puestito miren de que les digo que si estaba era fin de semana que estaban pues jugando porque de hecho entre semana no habrá ningún puesto que yo sepa yo entre semana no visto ningún puestecito no solamente los fines entonces pues les digo por eso es de que se ve hace un poquito de bolsas tiradas y todo pero todo todo limpio ahí miren de hasta el fondo de lo que estoy viendo se ve en el cerro también ya se ve cuántas casas hay hasta allá también que no había visto ahorita apenas estaba viendo eso pero si miren ahí están las canchas chiquitas que les digo que pues son para infantil y así ahí están miren no se me acerqué y también para que las vieran y otra vamos a ir allá a la cancha grande bien eso también es otro estacionamiento se acuerdan que les dije que había otra entrada por el otro lado cuando íbamos ahí en el otro vídeo pues por aquí está por eso es la entrada amigos que les decía y también se puede ir más para allí también esta otra entrada pero aquí como un pequeño estacionamiento miren esas son las canchas que están también cercadas también por ahí me de una vueltecita para que las conocieran así o para que recordarán más que nada aquí he tenido algunas familias que los he venido a ver jugar hace muchos años va también que los viene a ver jugar aquí uno viene a una final tiene que hace muchos años pero yo la verdad no me ha tocado la dicha de jugar en estas canchas pero miren aquí solo se ven así un poquito mejor así más empastaditas se ven más derechitas y todo y aquí están las gradas miren no se alcanza a ver se había alcanzado a ver pero por allá ven ardillita antes de que me metiera se metió por ahí por un pocito por ahí miren ahí se ven las mangueras de riego y todo también rega de rega por estas yo siento que la rega más lógico como que son las así para los partidos especiales o qué sé yo pero también las de acá también la riegan también las de las de todas las que les hemos todo también la riegan y todo y le cortan el pasto y todo pero si miren ahí vamos a llegar casi al río que les digo que esta pues no tienen nada de agua está todo seco 8 cuando así se inunda se inunda todo amigos pero todito ahí no se puede pasar nada esas canchas vienen ahí ese es ese puente estoy bajando las escaleras no te me voy a pasar ahí por donde no se va por donde es el río que también nada de agua bien esto también es ese puestecito que están vendiendo y bueno amigos hasta aquí termina el vídeo de hoy espero que se hayan quedado hasta el final este me han dejado un comentario un like muchas gracias por el apoyo nos vemos en siguientes vídeos amigos vamos a subir vamos a seguir subiendo más vídeos para que no se los pierdan y estén por ahí al pendiente sale yo sé que estos vídeos están un poquito largos estos dos pero y a lo mejor no tienen se puede decir para alguna es que es para algunas personas mucho que ver pero para atrás y amigos para atrás tiene pues quieren ver cómo ha cambiado si está igual o así entonces nada amigos nos vemos en un siguiente vídeo este por ahí muchas gracias de verdad por por el apoyo y todo le vamos a ir echando ganas y pues nada amigos nos vemos en los siguientes vídeos bye y